Sin embargo, la religión nos pinta a la batalla con Inmaculado e Hijo de Dios y como hace milagros. No es que metafóricamente camine sobre el agua, es que literalmente camine sobre el agua. Ahora, yo no conozco ningún seguidor de la batalla que camine sobre el agua. Entonces, es que no hay uno que tenga fe. Se dice que Simón dio unos pasitos sobre el agua, ¿verdad? Bueno, no hay uno que tenga fe. ¿Por qué? Porque en el fondo, todos sabemos que estas historias no son literales. Estas historias son metáforas. Entonces, estamos viendo tres temas religiosos muy importantes que han sufrido los mismos procesos. Empiezan siendo reflexiones y observaciones de cosas naturales, de hechos reales. Se empiezan a hiperbolizar, a distorsionar y terminan creando una caricatura. Y resulta que el avatar en que creen, por ejemplo, los cristianos no es más que una caricatura. Estaba oyendo, me senté a escuchar canciones religiosas. Y yo pienso, Dios mío, si Jesús existía, estaría bochornado. Porque esto es una vil adulación de las cosas más bajas. Estaba escuchando la radio en San Cristóbal. Y escuché un programa de un brasileño que se dice ser el segundo Cristo. Y su argumento es que no celebran la Semana Santa. Porque eso ya se pagó. Que ya no tenía caso seguir pagando cosas que ya se habían pagado. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. ¿Camina sobre el agua del Señor? No, no. ¿Qué diga lo que diga? O sea, sí. Yo busco uno que camine, uno que tenga fe. ¿Ves? Que diga lo que diga. Sí, pero me refiero a que finalmente tiene razón aunque no sea un avatar. Sí, por supuesto. Razones tenemos, montones de razones. Y eso no cambia nada. Resulta que un avatar es uno que se atreve a ir más allá de la razón. Y que no necesita invocar argumentos. Y mucho menos argumentos religiosos. Para decir, pienso esto y hago aquello. No necesita una tradición religiosa. De hecho, todos son violadores de tradiciones religiosas. En sus propios ojos, por supuesto, no son avatares. Son violadores de tradiciones religiosas. Son herejes. ¿Ves? Lo cual no significa el culto del hereje. Porque no por ser hereje eres nada, ¿no? Un avatar es una persona que hace cosas. Ahí tiene ese maravilloso nombre de Ketín. Que en su origen significa simplemente el iniciado capaz de hacer. Por eso el trabajo de los avatares se llama, en lenguaje esotérico cristiano, la obra. Oyeron quizás hablar de la obra alquímica. La obra. ¿Qué obra es? Quimia son los elementos. Por supuesto estás haciendo la creación. Este... Y es una obra muy concreta. Pero también cada cual la resuelve de su manera. Y es la obra de la vida. De existir. Pues bien. Entonces, ¿a dónde viene esto? A que cuando encontramos temas religiosos, no se trata simplemente de denegarlos. Sino de tratar de entender qué hay detrás de ellos. Porque algunos son temas espurios. Son temas, digamos, superficiales. Pero la mayor parte de los temas religiosos son profundos. Por ejemplo. Ahí tienes ese credo católico. Yo me quedé frío la primera vez que lo vi. Era adulto, ¿eh? La primera vez que entraba a una iglesia. Y de pronto escuché decir, sin duda ninguna es plenamente humana y plenamente divina. Órale. ¡Qué maravilla! Te está diciendo que la divinidad es plenamente humana. Y que el humano es plenamente divino. Estás fantástico. ¿Ves? Es decir, no se trata de quitar, sino tratar de entender. Ahora bien. Hay cosas que también llegan a un punto en que, bueno. Se acumula demasiada suciedad. Demasiada esclerosis sobre un sistema. El sistema, pues, hay que ver qué se le hace. Porque el sistema tiene un nivel de resistencia. Hasta un punto. Les pongo un ejemplo. Probablemente la iglesia más extendida de la tierra fue la Zoroastriana. El viejo mundo que llegó desde China hasta Inglaterra. Y justamente su éxito la hizo muy rígida. Tremiendas castas sacerdotales. Todo estaba muy bien. Todo estaba perfectamente sincronizado. Y se cayeron en menos de 50 años. En todas las partes de la paz. Se cayeron en la base de quienes, de los musulmanes, que no tenían ninguna organización. ¿Ves? Pero tenían nuevas ideas y nuevos enfoques. De lo mismo. Los musulmanes ahora están entrando en una fase de estereosamiento y de estratificación. Que significa que de aquí a dos o tres siglos desaparecen. Probablemente antes. Los cristianos ya están en sus estertores. Los budistas también tienen que cambiar. Les pongo un ejemplo. Hace cuatro siglos y medio. El budismo llegó a un punto que ya no pasaba. Había cumplido dos mil años y ya no podía seguir. Estaba demasiado socializado. Imagínense. Imagínense. Estibet. Estibet en los años 50 todavía no tenía ni un servicio sanitario. No hablas de un radio. De una carretera decente. Estamos hablando de un sistema religioso que preconizaba un tipo de vida sumamente conservador. Pues bien. Eso estaba a punto de extinguirse. Y tuvieron que inventarse. Así. Se sacaron de abajo de la manga una solución herética en su momento. Y que ahora el Dalai Lama acaba de alumbrar. Porque es una herejía dentro del budismo. Pero que le funcionó sin coser. La reencarnación del Dalai. ¿Ven? Eso no existía hasta 1400 y cacho. 1500 y pico fue cuando se institucionalizó. Eso por supuesto el Buda no lo dejó. Ni mucho menos. Y el Dalai lo acaba de decir. Ahora yo respecto a eso me declaro no creyente. Dice el señor. Y puesto que soy la reencarnación soy el que sabe como es la cosa. Pues bien. Este. ¿A dónde voy? Que las iglesias y las instituciones religiosas. Sobre todo cuando son grandes y estructuradas. Que aprenden a modificarse. Que adquieren elementos nuevos. Pueden sobrevivir un tiempo más. Las que tratan de dárselas de conservadoras y puras. Se abocan a la destrucción. Esto es la lección de la historia. No. Es cierto que la institución sea eterna. Como dicen los católicos. Y por eso lo dijo. Este templo va a ser destruido. Y tiene que resucitar. ¿Ves? Entonces el día del día del día nace otro. Con otro cuerpo. Pues bien. Si puedes empezar a aproveitar. Por favor. La. Idea más. Universal. Más integradora. Detrás de las religiones. Es la de. Un mesías. Es decir. Una persona que viene de cuando en cuando. Que regresa. Y si regresa. Cabe la pregunta. ¿Tiene un ciclo? O es cuando le da la ganancia. Si tiene un ciclo. Ese ciclo tiene un número dado de repeticiones. O es abierto. ¿Ven? Es una pregunta que hay que hacer. ¿Y por qué? Entonces resulta que. Si. Si tenemos por ejemplo. Una. Detrás de cada uno de nosotros. Está el mismo ser. Que trata de darse cuenta. El mismo ser. Que trata de llegar a la verdad. No importa que lo posible o no. No importa que lo posible o no. No importa con qué grado de brillante es lo posible. Detrás de todos nosotros. Incluyendo. Los animales. Las plantas. Está el mismo impulso por la libertad. Un árbol crece para arriba. Y es liberarse. Es liberarse a la gravedad. Y lo posible finalmente. ¿Ven? Y el ser humano. ¿A dónde ha crecido? A volar. Y vamos a ir más allá. En fin. Ese impulso. Podemos representarlo como una línea. Pero al mismo tiempo. Con nosotros. En la sociedad. Hay un montón de elementos variables. ¿Ves? Hay un montón de elementos. Que son aparentemente caóticos. Guerras. Que si alguien se muere. Que si alguien nace. En fin. Dentro de ese caos. Solo podemos hacer aproximaciones estadísticas. Pero las aproximaciones estadísticas. Son bastante exactas. ¿Ves? Por ejemplo. Estadísticamente. Podemos decir. Cada cuánto tiempo hay una guerra. Lo cual no significa. Que obligatoriamente. Hay una guerra. Cada tanto tiempo. Lo vemos en el propio México. ¿Ven? Ese flujo variable. Podemos representarlo como una. Sinusoide. Si este impulso. Que es recto. Y que va en una sola dirección. Y que nunca cambia. Se interrumpe con esa sinusoid. Y va a crear una ciclicidad. Es decir. Va a crear unos intervalos. Esos intervalos. Son los periodos. Avatáricos. Es decir. Estamos hablando de que en cualquier momento. Ahí está presente. El Cristo. Ahí está presente la serpiente plumbada. Ahí está presente una persona que quiere liberarse. Pero no en cualquier momento. Las ejecutarcias sociales son las apropiadas. Porque la sociedad tiene su propio ciclo. Como organismo vivo que es. Esto es una cosa que los sociólogos y los teólogos han analizado bastante. Y se han dado cuenta que el ciclo de la sociedad es milenario. Por eso el mesianismo se llama en la antropología. Mesianismo milenarismo. Es decir. Milenarismo es el estudio de los ciclos dentro del mesianismo. Y no por gusto. En el viejo mundo se habla de mil años. Y todos lados van a hablar de mil años. Cuando empecé a estudiar. Yo decía. Esto debe ser porque el mes es un número redondo. Y pues. Ves. Tiene tres ceros. Y da una imagen. Pero es que justamente eso es lo que influye sobre la sociedad. La sociedad se deja conmover por eso. Por ejemplo. Los años de tres ceros. Para nosotros. Pueden causar hasta suicidios. Misterios colectivos. A todo tipo de religiones. Adventistas y demás. ¿Ven? A medida que se acerca del 2000. Subieron las religiones adventistas. A medida que nos alejemos del 2000. ¿Qué va a pasar en el mundo cristiano? Se puede predecir. Es decir. Baja el espíritu de abenimiento. Renovación. Y sube. Es de conservación. Porque esto ha pasado una y otra vez en la historia humana. Y se realiza la historia. Que desde aquí hasta hace 10.000 años está pasando. Porque en América no son los mil años. No es la misma cantidad de tiempo. Pero es muy cerca. ¿A dónde voy? Lo que vamos a estudiar ahora es. Aquellos mitos. Que hacen de un ser humano común y corriente. Un avatar. Estas historias son míticas. No necesariamente literales. Pero que sean míticas no quiere decir que sean falsas. Son mitemas avataricos. ¿Bien? Ya les dije que un mitema. Es la unidad irreductible de significado de un mito. Por ejemplo. La Inmaculada Concepción es un mitema. Da igual si es la Inmaculada Concepción de Siddhartha o de Krishna o de Saka Topilsi. Lo que cambian son los detalles. Los nombres. Las cosas externas. Pero el tema mítico sigue siendo el mismo. Es más. Tú puedes hasta considerarlo más allá de lo humano. Y te das cuenta de que tiene una lectura astronómica, por ejemplo. Entonces habla de la Inmaculada Concepción astronómica. Es decir, de la fecundación de la Tierra, para el sol y ese tipo de cosas. Quiero decirles que detrás de la Inmaculada Concepción en realidad no hay carencia de fecundación. La idea es que la fecundación es divina. ¿Bien? No es que a María no la fecundara. La fecundó un sujeto no humano. Eso es todo. ¿Bien? Y eso es considerado Inmaculado. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Sí? Después si quieres hablamos de eso. No, no, no. Me refiero a que hay cosas que... Incidentes que tú no puedes prever. Pero hay tendencias estadísticas que sí puedes prever. Y también hay otra cosa muy clara. Y es que cada uno de nosotros quiere llegar a la verdad. Ocasionalmente alguien lo logra. Cada chamán auténtico. Cada naval es un Cristo. Por todo el nivel de un Jesús o de un Buda. Es un Buda. Cada uno de ellos. Pero no cada uno de ellos coincidió con un momento social dado. Es más, puede que detrás del personaje de Cristo no haya una persona real. O detrás del personaje de Buda. Puede que haya simplemente una antropomotización de mitos. Para los efectos prácticos es igual. Sí. Voy a dedicarle más energía a eso. Y vamos a hacer una tabla comparada. Para que vean el surgimiento de los principales profetas en las principales religiones de la Tierra. Vamos a ubicarlo en un árbol cronológico. Y van a notar una cosa impresionante. Hacemos una coordenada XY. Y van a ver los nódulos completamente estructurados en categorías. ¿Ves? Eso se llama antropología. Es un método antropológico. Antropología comparada. Y es lo que te permite entender qué hay detrás de incidentes aparentemente caprichosos. En esta lección decidí tomar elementos de la vida de Seacatopilcín y de Jesús principalmente. Porque son los que más conocemos. Voy a insistir poniendo textos bíblicos en aquellos temas avatáricos cristianos que son poco conocidos. Por ejemplo, ¿por qué la señal de Onás que habla de Jesús? ¿Por qué? Ese pez que dice el Zohar es un suelo de la ciudad. Porque, bueno, en el propio cristianismo es muy difícil decodificar ese tema. Porque está poco tocado. Lo más que ves un par de peces en la puerta de la iglesia. Preguntas al cura de esta vecina es que era pescador. Espérate. Seacatopilcín no era pescador. Y mira, fue anunciado por un pez. Sí. En el abrigo de Levi hablas de la era de crisis. O sea, anuncian... Esa es una explicación. Se refiere a que efectivamente, hay un pez en el simbolismo cervical oriental. Y coincidió más o menos con la entrada de Jesús. Ahora bien, en Anáhuac, en la época de Seacatopilcín, no había ninguna constelación de peces. Estábamos entrando en el pez. Y también se simboló como un pez. Te vas a que mil años atrás, también está en ese mismo pez. Entonces, es decir, eso no es la explicación. Bueno, si fuera el caso del marco de Sol, ¿sí? ¿Puedo hacer el ensajero? Era, pues, pero vamos a no mecanizarlo. Quiero hablar de este. Porque es un pez. Bueno, aquí está representado el cielo. Los mesoamericanos le llamaban al cielo Teoatul. ¿Qué quiere decir Teoatul? El agua divina. Y es el nombre también le daban al océano. No al mar de la orilla, sino al océano profundo. Le llamaban también el Teoatul. Algunos antropólogos ingenuamente consideran que los mesoamericanos...